¿Saben qué es lo que les pasó a los protestantes? Les voy a contar qué es lo que les pasó a los protestantes. Que los protestantes desaparecieron en un momento en que los católicos eran completamente ignorantes. Los primeros católicos, los primeros cristianos no eran ignorantes, conocían las escrituras y toda la doctrina de la iglesia católica la fundamentaron en las sagradas escrituras. Pasó el tiempo y los católicos creían en Dios y creían en todo. Pero no tenían el fundamento bíblico, dejaron la Biblia a un lado, pero creían, creían, pero no sabían por qué, creían así, mi mamá era católica, mi papá era católico, yo soy católico. Mi mamá me enseñó esto, 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 y eso es un tesoro que me dejó mi mamá, y yo no lo voto, esto lo llevaré de generación en generación. Pero abandonaron la Biblia. Un día vinieron los protestantes y se encontraron la Biblia. Y dijeron los protestantes, vamos a leer la Biblia, ¿qué es esto? Y se encuentran los protestantes con la Biblia y comienzan a leerla a su antojo y a interpretarla a su manera. Como los católicos eran ignorantes porque no leían la Biblia, los que leían ya se habían muerto. Dijeron los protestantes, nosotros somos los verdaderos cristianos. Y aquí la doctrina verdadera. Los católicos tienen doctrina diabólica, no está en la Biblia. Y los católicos, como no conocían la Biblia, decían, hasta verdad será, hasta verdad será. Eso es hasta malo, uno confesarse con un hombre pecador igual que uno. Eso es hasta malo, bautizar a un niño. Eso es verdad. Sí, eso es hasta malo. Bueno, pues, los protestantes tienen razón. Entonces los protestantes se sentían grandotes. Encontraron la Biblia, cargaban la Biblia, le robaron la Biblia a los católicos, se la restregaban en la cara, y andaban felices, tranquilos. Como los católicos ignorantes, ¿quién le iba a decir qué? Nosotros somos bíblicos. Pero lo que no sabía era que la doctrina de la iglesia católica había salido de la Biblia. Estaba fundamentado en la Biblia, no sabía. Pasaron 500 años, y ellos seguros, y aparece un toro. Que comienza a estudiar la Biblia, que vuelve a, como dice el Papa, a los orígenes, a la fuente, comienza a estudiar, y comienza a descubrir que toda la doctrina de la iglesia católica está en la Biblia, y comienza a descubrir que la doctrina de los protestantes no está en la Biblia. Entonces comienza el toro a decirle a los protestantes, mira, la doctrina de la iglesia católica está aquí, está aquí, y ellos estaban seguros. De que ellos tenían la verdad. Le voy a contar cuando yo llegué a Sabaneta de Barina, yo trabajé en la tierra y con la familia de aquel presidente de Venezuela que se murió, Chávez. Yo soy de allá, del mismo estado de él, yo nací allá, y me tocó que ser párroco de él. De modo que a mí no me contaron nada de la historia de Chávez, yo no me lo contaron, yo lo viví. Ustedes le contaron, y ustedes le decían, la verdad lo que sale por ahí, no, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Y fui párroco de él cuatro años, allá de su familia y todo. Y cuando llegué allá, abundaban los protestantes, bastante, y le dio a la misa y decían, que no hay nadie, poquita gente, uno que otro por ahí. El día de la Virgen, sí, por ahí llegaban, el día que era la fiesta patronal, llegaban más o menos gente, y eso era para ir de fiesta, de parranda. Y yo dije, ¿qué hago? Ah, ya sé. Me puse en la sotana blanca, aparcate, así como esto, un sombrero porque hace mucho sol, y me iba casa por casa. A las ocho de la mañana, yo estaba tocando la casa, la puerta. Hasta las seis de la tarde, y a las siete de la misa, estaba la gente ahí en... O si la gente creía, le celebraba la misa, si no creía, le celebraba la lectura de la palabra. Pura predicación. Pero yo iba a la casa, lo cómico era que la mayoría eran protestantes. Entonces llegaba, tocaba la puerta, buena, buena. Ah, ah. Un cura. Adelante, cura. Adelante. Aquí somos cristianos evangélicos. Adelante. Porque ustedes no leen la Biblia, nosotros le vamos a predicar la Biblia. Y como yo tengo una cara de voz, bien administrativa, yo ponía la carita de voz. Y se sentaban. Primero me daban un discurso. ¡Qué maravilla! Por fin los católicos salen a predicar la Biblia, porque los católicos no conocen la Biblia. Pero gracias a Dios, usted se ha encontrado hoy con un cristiano evangélico, que le va a predicar la Biblia, para que conozca la verdad, para que salga de la oscuridad, y salga de la gran ramera, porque dice la Biblia, que salga de la gran ramera, pueblo mío, para que alcance la salvación. Y yo le escuchaba. Cuando ya terminaba, ella me explicaba, y yo le escuchaba. ¿O ya terminaba? ¿Ya terminó? Sí. Bueno, ahora me toca a mí. Y agarraba, y dale, y dale. Y le iba mostrando con la Biblia. Le mostraba que ellos un día se encontraron la Biblia votada, abandonada por los católicos, ellos la agarraron, no sabía cuál era el secreto, no sabía cuál era, como el que, ¿se acuerda que antes en la película, no vi que ustedes, que los tesoros siempre tienen un mapa? Un mapa. Y entonces, había una clave en el mapa, donde estaba el tesoro, que solamente alguien lo sabía, era el dueño, pues los protestantes encontraron el mapa del tesoro, y agarraron, y no sabían leer el mapa, y decía, el tesoro está aquí, y el tesoro está acá. Y yo le comenzaba a leer, y le decía, no, no, ahí no está el tesoro, el tesoro está aquí. La iglesia católica, es la dueña de ese mapa, la Biblia. El mapa donde está el tesoro, es la Biblia, la dueña, la que hizo ese mapa, la que hizo la Biblia, la iglesia católica, un día se le perdió el mapa, lo agarraron los protestantes, y ellos pensaban que habían encontrado el tesoro, tenían el mapa, pero no sabían dónde estaba el tesoro. Y a por fin, entonces, me tocó que mostrarle dónde está el tesoro, y comencé a mostrarle aquí, acá, acá, y se quedaban sorprendidos. a última instancia, los pastores dieron una orden, prohibido abrir las puertas a ese cura. Antes, celebraban y abrían las puertas a ese cura. Prohibido, ¿sabes por qué? Porque ellos nunca se imaginaban que la doctrina católica estaba fundamentada en la Biblia. Si los protestantes hubiesen sabido eso, hubiesen hecho una nueva Biblia. ¿Dónde estuvo el error de ellos? Desencontraron la Biblia, y no sabían que la había hecho la iglesia católica, se la agarraron, se la llevaron, y no sabía que un día, la verdad iba a relucir, iba a salir. Entonces, ahora, que estamos sacando al descubierto la verdad, vean cómo se esconden, vean cómo no quieren venir a debatir, vean cómo no quieren enfrentarse, ahora prohíben que me escuchen, ¿por qué? Porque llegó alguien que sabe, ¿dónde está el tesoro? Ese es el mapa, pero aquí está el tesoro, no le digan mentiras. ¡Ah! Ahora protestantes, haganlo de los, 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 ay, ¿cómo que se llaman estos? los, 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 los mormones, háganlo de los mormones, saquen una Biblia aparte, porque mientras que ustedes tengan la Biblia católica, a ustedes le va a ir mal, porque un día, decía alguien, yo no sé quién, que la iglesia católica era un gigante dormido, gigante, pero dormido, el día en que ese gigante despierte, le va a ir mal a los protestantes, le va a ir mal a los protestantes, ustedes han visto los, los perritos esos, chiquiticos esos, ¿cómo se llaman eso? Chihuahua, algo así, que llegan y cuando encuentran un perro de esos, grandotes, ¿cómo se llaman los mormones grandes? pastor alemán, algo así, ajá, el pastor alemán, está acostado, y llega el chihuahua, y el otro, cuando este pastor alemán se ponga bravo, y se levante de ahí, pobre chihuahua, cuando los católicos despierten, pobre protestante, porque la Biblia nos pertenece a los católicos, y toda la doctrina, toda la doctrina de la iglesia católica, está en este libro, que se llama la Biblia, y los protestantes no lo saben, ¿saben qué es lo peor? Que los católicos tampoco, y por eso los protestantes, juegan con los católicos, pero le llegó la hora cero, porque ya sé que los católicos en el mundo entero, a través de esta enseñanza, están despertando, y ya los protestantes van teniendo miedo, porque ya tienen miedo de llegar a la casa de Petronilo, porque ese sí estudia la Biblia, cuando hay un católico que estudia la Biblia, le tienen miedo. A ver que a este cura le gusta pelear con los evangélicos, no es pelear, no es pelear, a este cura le gusta mostrarle a los evangélicos, que fueron engañados, que les mintieron, a este cura le gusta hablar con los evangélicos, y que saquen, si ellos tienen la verdad, que saquen la verdad, ¿cómo van a creer que el mundo se condena por estar en la mentira? Que saquen la verdad, pero si no tienen la verdad, que el mundo entero sepa que los protestantes tienen la mentira, y que la iglesia católica tiene la verdad, y con fundamentos bíblicos, de modo que no se trata de pelear, se trata de que se cumpla lo que dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven, y llegan al conocimiento de la verdad.